desde donde están todos, pues, conectados, Tarapoto, por ahí nuestros líderes Meli Nete están de Tarapoto, creo que Meli, Meli Tarapoto, Ventanilla y Arceli, Rosamelia Cameco desde Salamanca, amiga, wow, saludos, Arequipa, México también está conectado, Benísimo, Olivo, Tagna, Bellavista, San Martín, Huachipa, Claudia, genial, Juan Cayo está nuestro líder Neto, por allá Los Olivos, Karina, y bueno, creo que la mayoría están Pucalpa, por ahí Javier, Juliaca, uf, poderoso, Hidalgo, México, Los Olivos, Hidalgo, México, San Miguel, Silvia, uf, se empieza, empezamos por todas las ciudades, todos los distritos, todos los países, todo el continente y todo el mundo, gracias, y esto es solamente gracias y obra de Dios, así que primero con gracias a él, que están todos conectados, todos con salud, todos con vida, y pues también a queriendo a escuchar unas palabras muy, 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 muy poderosas y muy power, que sé que esta noche a cada uno de nosotros nos va a ayudar, así que antes de nada, yo quiero que todos se den unos 10 segundos, si es que no tienen su libreta y su lapicero a la mano, porque lo que se viene esta noche va a estar de candela, así que 10 segundos rápido para que tengan su lápiz, su cuaderno, su lapicero, porque van a apuntar todo, 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 porque las personas que vienen a continuación son las personas que yo admiro, respeto, estuve en México, en su ciudad, estuve por allá en su país, y de verdad cuando yo los vi, tuve el placer de forma individual conversar, incluso con uno de ellos, tuve palabras ahí, porque sé que, uno, yo les digo así de todo corazón, la mayoría que me conoce, pues yo netamente entro a vida divina por un motivo muy fuerte, que es el tema espiritual, y pues yo conecté mucho con él, ¿no? Es, ahorita le voy a platicar de ellos, pero me enseñó muchísimo, de verdad, uno nunca deja de aprender, wow, es un crecimiento que han tenido ellos, no solamente como, como negocio, sino como persona, y como familia que constituye en ellos, de verdad que yo estoy muy emocionado, a mí me dieron el cargo hoy día, me dijeron, vamos a hablar con ellos, con ellos, bueno, ahorita ya se me sale el nombre ya, pero netamente la pareja que yo les quiero presentar a continuación, ellos tienen este sistema, o prácticamente tienen de los cinco pasos, dos pasos muy importantes, que ya saben que es el paso número tres y número cuatro, y pues ellos, quién mejor que ellos que lo están haciendo de una forma coherente y congruente, esto de aquí, para que podamos nosotros aprender también y empezar a crecer. Si ellos están llegando, imagínate, te van a dar la píldora, te van a dar ese toque, porque han logrado el grango platino, así, ha sido un crecimiento muy bonito de ellos, ya este mes nos han dicho que se arranja de Roby, uf, no sabes, imagínate, con eso que van a explicarnos hoy, eso va a dar ese uno por ciento, no creo, es un cien por ciento a tu negocio, para que tú también crezcas, y yo también, porque yo también quiero seguir creciendo, y esto no va a ser más que por hoy, gracias de Dios, mediante Epifanio y Adriana, que son nuestros líderes platinos desde México, y pues yo les quiero dar la sala Zoom a esta increíble pareja, que yo estoy muy, muy, muy agradecido de tenerlos esta noche aquí, sí, pues, sin más preámbulos, Epifanio y Adri tienen la sala Zoom a disposición de ustedes, chicos, campeones, y se los dejo a ustedes, gracias. Hola, familia, ¿cómo están? Dios me los bendice, muy, muy contentos, muy bendecidos, muy honrados de poder compartir con todos ustedes en Perú, en México, y no sé en qué otro país nos estás mirando, pero quiero decirte que estamos totalmente bendecidos, hoy fue un día muy productivo, hoy fue un día muy agradable, muy bendecido, cada día es un día nuevo para aprender, y cómo aprendemos en vida y vida, aprendemos practicando, entre más estamos practicando, más estamos aprendiendo, entre más nos estamos entrenando adentro de la cancha, cada vez la jugada nos sale mejor, cada vez nos vamos siendo más profesionales, y a Epifanio y a mí lo que nos encanta es estar cerca de la gente, nos encanta hacer las cosas y que la gente nos vea, para que después ellos solos puedan entrar a la cancha con mucha confianza, con mucha certeza de que las cosas pueden ocurrir de una manera positiva. Doy muchas gracias a Dios por ponernos a personas hermosas en nuestro camino, como es todo el equipo maravilloso de Perú, Meli, Neto, Diego, Yuli, Jorge, Lilian, bien contentos y bien agradecidos con todos ellos, hemos aprendido bastante de cada uno de ellos, desde los bailetones, hasta cómo prospectar en TikTok, todo, todo, todo hemos aprendido de ellos, y hoy lo que hacemos es compartir desde la gratitud todo lo que ellos nos han enseñado también a nosotros. Así que tu papel y tu pluma, por favor, ya sabes que la cultura de vida divina es aprendemos en todo momento, siempre somos eternos aprendices, siempre en modo alumno, así que anota todos los puntos claves, lo que vamos a decirte es solamente lo que nosotros ponemos en práctica todos los días. Esta noche me va a tocar a mí dar su entrenamiento, mi esposa en común acuerdo ha decidido que soy yo el indicado, así es que señora no bostece, sí, la vi, sí, es de Perú, sí, 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 me doy, me di cuenta, señora, por favor, y me prometo que voy a contar un chiste, pero no me vuelvo a bostezar así porque hay, sentí unas ganas de bostezar también y no nos queremos dormir, así es que póngame mucha atención, muchas gracias para los que no me conocen, soy mexicano, yo sé señora que usted pensó ahorita, hay ser israelita, finlandés, no, soy mexicano, sí, tengo 36 años, me veo de 16, el yud y el oro líquido son extraordinarios, y voy a compartirte esto que practicamos Adriana y yo y que nos ha dado muchos buenos resultados, pero sí te quiero compartir lo siguiente, cuando recibí la primera invitación de mis hermanos, de Meli, de Neto, de Diego, que vaya que le saqué provecho a esa foto, si ustedes están cerca de Diego, tómense fotos, levanta el rating, esa foto que nos tomamos Diego y yo en Playa del Carmen, me trajo detox, me trajo inscripciones nuevas, pura chica joven, entonces si el día está cerca de Diego, tómate una selfie con él porque te eleva el rating, esa energía de Lilian, ese amor, esa pasión de la pareja hermosa de Jorge y Yuli, la primera vez que me invitaron, que nos invitaron, dije comparte tu historia, pues sí, fue como muy, muy sencillo, ¿no? Esta segunda vez y me piden un entrenamiento, quiero ser totalmente honesto, por momentos el enemigo me traiciona y yo estaba como pensando, ¿qué tengo yo que enseñarle a personas tan extraordinarias de las cuales yo aprendí mucho? Creo que de verdad para mí es un honor que me hayan invitado porque esta gente, estos líderes que ustedes tienen, pegaron los rangos más altos que Adriana y que yo, y que yo tengo mucho que aprender de Meli, de Neto, de Diego, de Lidia, de Jorge, de Yuli, y el que me hayan invitado a dar un entrenamiento para mí significa un reto, llenar estos zapatos. Sin embargo, también entiendo que vamos a llegar al distribuidor que va en formación. Hoy te quiero hablar a ti, que vendes un programa, un sobre, que se te está dificultando inscribir, mi corazón va hacia ti, y si en el camino le podemos ayudar a un plata, a un oro, a un platino, a una esmeralda, pues qué bueno, pero estos ocho horas de entrenamiento, sus caras, no, no, estos treinta minutos de entrenamiento son para ti, ¿ok? Pero con el amor y con el respeto a todos ustedes, vamos a entregarle esto a quien, a quien merece toda la honra, toda la gloria y nos permite estar aquí. Así es que yo te voy a pedir que me acompañe cerrando tus ojos. Padre, esta noche estamos aquí dándote gracias, Señor, por este tiempo. Papito lindo, tú gobierna este entrenamiento, Señor, toma el control de esta sala, toma el control de la tecnología, Padre Celestial, úsame como un instrumento para bendecir a todas estas familias en Perú, en México y en cualquier parte donde se están conectando. Señor, tú eres el único que merece toda honra y toda gloria. Desciende ángeles alrededor de nuestras familias, Señor, toma el control de cualquier circunstancia, atamos todo espíritu de distracción, todo espíritu de falta de detección, todo espíritu de egocentrismo, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y que se haga tu voluntad, que es perfecta y agradable. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y Aleluya. Dicho esto, vamos a entrar en dos formas. Yo me entreno de dos maneras, al cliente lo que pida. Está la versión live. Sí me sé mover en esas versiones live. Y está la versión 2.0, chicas de Tarapoto, así. De andar en moto, de modo fuego, de duro, directo y a la cabeza. ¿Cómo quieren que entrenemos? ¿Versión live o versión duro, directo y a la cabeza? A ver, 2.0, modo fuego. Excelente, excelente. Vamos a entrenar en moto. Qué cosa que me dieron permiso. Los de México y a los que me conocen ya saben que entrenamos así. Vamos a entrar. Ok, va a ser un entrenamiento concreto. Son cinco puntos. El tema del que vamos a hablar es el seguimiento para la inscripción o el reclutamiento. Nos vamos a enfocar en eso. Entonces empieza ahorita en tu libretita vas a poner el punto especiales seguimiento. Te voy a dar cinco puntos y en esos cinco puntos vamos a desarrollar. ¿Listos? No se no se meta la mano en la nariz. Mi líder, por favor. Sí, sí, te vi, mi líder. O sea, ya ni le escondas la mano ahorita, mi líder. Ya te vi. Neto también te vio. Mira la cara de Neto. Neto también te vio. ¿Sí o no, Neto? Haz de cuenta que quieren encontrar petróleo, pero no, no van a encontrar petróleo. Mis líderes, vamos a iniciar. El primer punto, el número uno, el más importante. Calma. Escucha. Calma. ¿Ok? No inscribo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando? Mi gente dice que no, no tiene dinero, no me están funcionando las cosas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estará pasando? ¿Será que no estoy tan guapo como Epifano y como Diego? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no me salen las cosas? Yo vengo a decirte. Calma. Requieres entrar en un modo en el que tu vibración no tiene que ver, no tiene que verse ansioso. Te voy a dejar una tarea porque no da tiempo. Vas a entrar al canal de YouTube de Roberto Icaro, diamantes, dobles diamantes de vida divina. Y vas a estudiar un video, las veces que lo requieras estudiar, que se llama Manejo de Objeciones. Canal de YouTube, Roberto Icaro, entrenamiento, manejo de objeciones. Y ahí vas a encontrar una tabla de vibraciones energéticas. La persona desesperadita, ansiosa, preocupada, no vendo, ¿qué estoy haciendo mal? No se inscriben, no me dicen que sí. Cuando les hablo de la oportunidad me dejan en visto, no me contestan, no sé, vendo mucho, pero nadie se inscribe, no tienen dinero. Esa persona, si eres tú, estás vibrando en ansiedad. Y lo primero que tienes que hacer es para el que descansa en él, todas las cosas son para él. Él tiene un plan y un proceso perfecto para ti. Los clientes, los socios que van a llegar a tu negocio, están esperándote. Porque papá ya los tiene listos, pero por ansiosito y ansiosita, no los ves. Entonces, tranquilidad. Punto número uno, calma, confianza y descansa en quien todo lo pueda. Punto número dos, proceso. Proceso. Chicos, todo es un proceso y tú requieres encontrar tu promedio. Yo no me inscribo de cada cliente que tengo, no inscribo a todos. Imagínense. Adriana y yo movemos volúmenes de venta entre los 1,500 a los 2,000 dólares. Casi en una vez hemos pegado 2,500, 3,000 dólares de volúmenes de venta. Imagínense la cantidad de semillas de té que ciframos. El mes pasado solo tuvimos ocho inscripciones directas. Si de cada té que vendiera, inscribiera a todo mundo, yo creo que ahorita estaría yo entrenándome con Arman y chocándome el codo con Erika Limón y y con nada, caballero. Pero requieres entender. Ahí sí. Y ahorita que dije Erika Limón porque hacen gestos, los que están en el plan de 90 días, tú vienes emocionado con tus 10 productos, 15 productos y de repente llega Erika Limón y 90 productos, ¿no? Y sí, yo ya las vi. Todos los que hicieron gestos porque están en el plan de 90 días. Calma, Erika Limón, este, se mueve en otra unción. Vamos a llegar a esos niveles. Si tenemos fe. Entonces, requieres entender que es un proceso y que requieres encontrar tu promedio. ¿Qué significa esto? Oye, mi líder, es que nadie, nadie me, nadie se quiere inscribir. Cuando llego en el tercer paso del seguimiento y cuando ya les pregunto si se quieren inscribir, me dicen que no. Perfecto. ¿Cuántos clientes tienes? Tres. Pero es que de todos a los que les he vendido, todos, todos los que quieren inscribir. Perfecto. ¿Cuántos sobres, cuántos hitos has vendido? Bueno, esta semana, uno. Todo es un promedio. Si quieres inscribir en el seguimiento, requieres vender muchísimo. Una persona que está haciendo, escúchame, el negocio de vida divina a medio tiempo, así como no queriendo la cosa de lunes a viernes, requiere estar vendiendo por lo menos de cinco a diez programas en un mes. Así. Y eso es así como no queriendo la cosa, como el chavo del ocho, sin querer queriendo, me chispoteó, así. No me crees, haz tus cuentas. Dos sobrecitos al día, no nos pongamos exigentes. Dos sobrecitos al día, de lunes a viernes, diez sobrecitos a la semana, cuarenta sobrecitos en un mes, entre dieciocho, perdón, entre seis, estamos hablando de siete deditos. Dos sobres. Con un testimonio de cualquier persona, vendes dos sobres si te mueves con la intensidad. Entonces, si quieres tener resultados en la clasificación y el seguimiento, requieres vender. Punto número dos, que es el que te estoy dando, encuentra tu promedio. Si no estás inscribiendo a nadie, pero estás vendiendo, es que no estás vendiendo lo suficiente para inscribir. Si quieres vender más. Punto número tres, te voy a mostrar cómo Adriana y yo damos el seguimiento. Para los que dan perseguimiento, para los que creen que estar con el cliente es, te voy a mostrar los tiempos en los que Adriana y yo damos el seguimiento. Número uno, importante antes de mostrarte los tiempos. Nosotros no vendemos un té. Nosotros vendemos un resultado y eso nos ha quedado súper claro. Segunda tarea, requieres entrar al mismo canal de YouTube con Roberto y Karo dobles diamantes y requieres ver las veces que sean necesarias el video que se llama gatillos mentales. Y en específico te sugiero que estudies y analices el gatillo mental de la reciprocidad y el gatillo mental de la oferta irresistible. Yo te pregunto, ¿a quién no le gusta que por un mismo precio le den más? A ver, ¿quién de aquí es casado o casada? Levante la mano. Digo, la cara de felicidad se les nota. O sea, no tendrían que levantar la mano, se les nota de lejos. Imagínate, te llevaste ese bombonzazo y con paquete incluido ahora vende vida divina. O sea, pagaste menos por más. Por eso tienes esa cara de dicha, de felicidad. Las que no están felices y son casadas es porque no estaba así de gordito, pero dale un detox concentrado. Sí, concentrado. Que saque todos los espíritus chocarreros y vas a ver cómo se va a poner bien chuleta, así como dicen ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Nosotros siempre le decimos a las personas, bienvenido, te vamos a vender tu programa. Tu programa te incluye. Plan de actividad física. Plan nutricional. Plan nutricional. Tu suplementación. Seguimiento y acompañamiento durante todo el proceso. Oye, ¿me puedes vender un té? Mira, sí puedo, pero un té no te va a hacer absolutamente nada. Requieres comprarme el tratamiento completo. Y siempre tienes que dar el precio más alto. En México son, déjenme hacer la conversión en dólares. Son 120 pesos. 120 dólares. El detox completo. Que son 2,400 pesos. Y lo terminamos vendiendo en la promoción. Que vendrían siendo 80 dólares, 85 dólares. Siempre ofrecemos el precio más alto. Y siempre tenemos una promoción o dos promociones. Ya se nos acabó. ¿Ya? Me recuerda cuando yo viajaba rumbo a Tampico, aquí en la ciudad. Y me subía a un puesto donde iba a un mercadito. Y se subía a un señor con una bolsa de quesos. Así, pero muchísimo queso. Y el señor siempre se subía a la compi o al autobús. Diciendo, quesito fresco, quesito fresco. Me quedan bien poquitos, bien poquitos. Me quedan. Tú le veías la bolsa de quesos. Pero él siempre. Son los últimos. Ya me queda un queso. Me queda un queso. Me queda un queso. Y ese gatillo mental. Ay, pobrecito. Le queda un queso. Se lo compro. Pero si volteabas después de que te ensartaba el queso, tenía la bolsa llena de quesos. Nosotros siempre ofrecemos más por menos. Y siempre nos queda una o nos quedan dos promociones. Ahora, una vez que ya lograste la venta, el día uno. Es importantísimo el día uno. Los errores principales que hemos notado en el equipo es que no le dicen a la gente lo siguiente. Número uno, le sacan el sobre de té a la jarra. Pierden las propiedades. Diluyen el té en cinco litros. Dosifican el té. Lo dividen en frascos porque no cabe en el refrigerador su jarra. Toman la primer toma y les da un retortijón. Se espantan y no lo vuelven a tomar. Entonces, el primer día es vital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jacqueline? Hola. ¿Ya preparaste tu té? Sí. Mándame una foto. Enséñame el color del té. ¿Ya lo tomaste? Sí. ¿Lo calentaste en el horno de microondas? No. Tú me dijiste que en la estufa. Ah, perfecto. Nunca en microondas. Siempre en la estufa. ¿Cómo te sentiste? Me sentí con un pequeño cólico. No te preocupes, Jacqueline, es normal. Jacqueline, ¿ya fuiste al baño? Sí, ya fui. ¿Igual o nombre? Bastante. No te preocupes, es normal. El primer día, el día uno de la toma, tú le tienes que decir a la persona, tranquilo, calma, no te preocupes, estoy contigo. Es importantísimo. El día uno, tú tienes que tener foto de cómo está preparado el té. Tienes que preguntarle cómo se sintió. Tienes que tener todos sus datos. El día uno, importantísimo. De ahí, dejas de descansar a tu cliente y le vuelves a mandar o escribir o marcar hasta el día número tres. En el día número tres es, hola, Jocelyn, hola, Gaby, ¿qué fue lo que más te gustó del té? ¿Qué fue lo que más te gustó del té? ¿Qué cambios has notado? Ahí te vas a dar cuenta de que, de que si lo preparó bien. No he sentido nada. A ver, ¿cómo lo preparaste? Como tú me dijiste, como te dije. Pues puse a calentar el té. Cuando empezó a hervir, le aventé el sobre. Luego ya, le saqué el sobre, lo tiré a la basura. Ah, ahí te equivocaste, Lilian. Eso no se hace. En el tercer día, si la persona no está sintiendo resultados, antes de que entres en taquicardia, te comas todas las uñas y sudes frío, tienes que detectar qué hizo mal, porque tienes un producto extraordinario. Escúchame. No hay manera de que el producto no haga efecto en una persona, a menos que lo haya preparado mal y que tú no te hayas dado el cuidado de que esa persona ha hecho las cosas de forma correcta. En el tercer día, ya. No, hombre. Si te dicen, como le dicen a una socia que está aquí. No, hombre, Marianita. No, no, no sabes qué cosa. El té. Fui al baño. Estoy descansando, Marianita. Ya me eché todos los gases que no me había echado en los últimos tres años, Marianita. Hasta dormí a gusto, Marianita. Es un tecito. Ya que te conectó con la sensación del té, deja que el cliente viva su proceso, mientras sigue buscando clientes, y lo vas a ver hasta el día siete, cuando cumplió una semana. Ese contacto es de confrontación amorosa. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Excelente, Epifanio. Diego, ¿me mandas la foto de tu semana? Quiero comparar tus resultados. ¿Me puedes mandar la circunferencia de tu cintura? ¿Me puedes mandar cuánto pesaste? O sea, no es como, ¿cómo estás? ¿Y te sigues tomando el té? ¿Y te cayó bien? No. Mándame tus resultados, te voy a comparar. De inmediato te manda la foto, agarras la otra foto, las encuadras, y se las regresas. Hay mucha gente que me dice, no, no sentí nada, no siento nada, nada, y les mandas la foto y dices, ay, mamacita chula, ¿a poco usted soy yo? Sí. Sí, sí, campeón, sí, campeona. Este eres tú. Eran lombrices, no era gordura. Era popúa acumulada. Destapamos el caño, liberamos al monstruo. Estás de lujo. Y después, no molestas a tu cliente y le escribes y tienes en contacto una vez por semana. Ojo, no lo molestas, pero estás pendiente de él. Esa es la manera en la que Adriana y yo damos seguimiento como cliente. ¿Ok? Estamos en el punto número tres. Ahora, todos los que están aquí, por lo menos los que están en el equipo de Adriana y Epifano y están aquí, todos ustedes son unos cracks vendedores y basado en resultados, gloria a Dios, el equipo de Perú empezó a entrar a los 90 días con fuerza que ya nos mandaron al tercer lugar. Por eso son unos cracks. Eso significa que ustedes también son extraordinarios vendedores. Y creo que lo que ustedes y todos queremos es inscribir más personas basado en los cinco pasos. Estoy en lo correcto o ya me fui por otro lado. Me encanta porque todas las caras se ven así como esos perritos del tablero. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a entrar ahí. Recuerda que es un promedio. No todos los clientes se van a inscribir, pero esto que te voy a mostrar va a acelerar tu posibilidad de inscripción de clientes. Pon atención. En el libro de en la Biblia, en el Génesis, ahí viene que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza y mi papá no se equivoca. O sea, es perfecto. Entonces, voy a preguntar, a ver, a ver a quién agarro aquí. A ver, Gaby Peralta, que la veo bien preocupada y ansiosa. Ay, ¿qué estará haciendo Lilian? Me estará supervisando. Mi líder, contéstame en el chat. Dios, ¿cuántos oídos nos dio Gaby Peralta? Y si quien le quiere ayudar, como en la escuela, aquí sí los dejo copiar. ¿Cuántos oídos nos dio Dios? Ayúdenle o escríbanme en el chat, Gaby. Dos, dos. ¿Y cuántas bocas? Una. Ajá. Entonces, las mangueras y las mangueras de bombero no inscriben. Oye, aprovechando que tienes muy buen testimonio con el chat, no te gustaría vender el producto. Mira, te inscribes con 145 dólares, te vas al 50% de descuento, tienes un bono de esto y aparte, te voy a ir, te vamos a ir a hacer el tarapoto y fíjate que allá vamos a hacer el baile. Y te vas a tomar una foto y aparte, llegamos en moto y como mangueras sueltas toda la información y 20 segundos de haberte escuchado tu cliente, ya se arrepintió de ser tu cliente, ya está pensando cómo bloquearte y aseguró que no te vuelve a comprar en la vida y la respuesta va a ser cualquier excusa para decirte que no se va a inscribir en vida divina porque la clave del reclutamiento es 90% escucha y 10% habla durante las conversaciones semanales con tus clientes tú requieres preguntar hola Silvia ¿cómo estás? segunda semana maravilloso ¿te sigues tomando el té? sí, me siento increíble con el té excelente Silvia tú eres maestra ¿verdad? ¿cómo sé? o la conozco es mi vecina o la stalké en Facebook stalké su Instagram me metí a su TikTok estoy pendiente de su WhatsApp y estoy viendo en qué anda tú eres maestra ¿verdad? sí ¿y desde cuándo? llevo cinco años primaria secundaria kinder universidad kinder uy no kinder oye te admiro qué labor sí la verdad es que me gusta mucho pero tratar con niños es un todo un reto ¿verdad Silvia? sí, sí, sí pero te han de pagar súper bien no, no te creas bueno Silvia me dio muchísimo gusto conocerte seguir platicando contigo aquí estamos y te vas a tu libreta de apuntes y le anotas Silvia que bajó cinco centímetros de cintura es maestra está contenta ama su trabajo pero le pagan bien poquito y necesita ganar dinero apuntas y sigues con otro cliente tu trabajo durante el seguimiento no es saber si tiene chorro no es saber si hizo de popó negro o blanco tu trabajo es saber esta persona cuáles son sus sueños cuáles son sus metas qué le duele qué necesidad tiene requieres averiguar su porqué requieres interesarte genuinamente en la persona y cómo lo vas a hacer mira no sé a lo mejor aquí hay gente de provincia a lo mejor allá no tanto pero en las ciudades la gente vive acelerada la gente toma el metro el camión va baja entra baja regresa entre los afanes de la vida las personas no son escuchadas y ojo mujeres los hombres por naturaleza no queremos escuchar se nos atrofia el cerebro no tenemos esa capacidad que ustedes tienen entonces si tú eres mamá y estás atendiendo a clientes tu clienta seguro necesita hablar con alguien necesita contar cosas que su esposo no le va a escuchar tampoco eres bote de basura aprende a detectar las necesidades de tu cliente pues no mira voy a poner este ejemplo metafórico pues no mira lo que pasa es que pues si me gusta mi profesión pero gano muy poquito ah ok no te segunda semana hola Silvia hola Epifanio oye Silvia que crees eres uno de los testimonios más increíbles que tengo te quiero pedir un favor me darías oportunidad de compartir tu foto del antes y el después en la semana y con esto me ayudarías a vender más me ayudas y a cambio te regalo una muestra de live una muestra de café lo que puedas obsequiar dependiendo de los productos que hay en tu país ok la persona va a decir pues ahora andale y va imagínate yo estaba bien panzón y de repente me puse chuletón quería que mi foto se viera en todos lados también me gusta que la compartan si es que compartan mi testimonio entonces la gente te da permiso y tú asegúrate de vender con ese testimonio y le vas a escribir Silvia captura de pantalla muchas gracias gracias a tu testimonio acabo de vender un detox gracias por tu apoyo Silvia ya te dijo que está contenta con el producto Silvia ya te dijo que le gusta su profesión pero Silvia te dijo también que no le alcanza el dinero entonces tú tienes elementos para poder plantear la clasificación sigues sigues en el movimiento con el cliente Silvia buenas tardes hola buenas tardes oye Silvia precisamente estaba pensando en tu situación mira yo sé que a ti te encanta tu trabajo yo sé que te gusta mi producto y tienes un testimonio extraordinario si no es indiscreción cuánto ganas como profesora como maestra como educadora ah pues mira se gana poco no sé 300 dólares al mes 500 dólares al mes y haces alguna otra cosa yo no sé cómo funciona en Perú pero en México la mayoría de las personas no solo viven de una cosa hacen otra cosa venden cubrebocas venden chicles catálogos siempre están haciendo algo más porque no les alcanza y te voy a decir pues también vendo cierta marca pues también hago esto y ahí es donde tú planteas Silvia te quiero preguntar algo pensando en tu situación y gracias a Dios en el transcurso de mi tiempo en Vía Divina he podido ayudar a muchas personas como tú que aman su profesión pero que quieren ganar un dinero extra y que han tenido que hacer otras cosas porque no les alcanza a ti que te gusta muchísimo el producto me darías la oportunidad de enseñarte a ganarte 500 dólares extras y que el producto te salga más económico y puedas seguir trabajando tu testimonio toqué fibras he ayudado a personas como tú que aman su trabajo pero que no les alcanza que les gusta el producto y quieren más y que ganen 500 dólares ¿por qué? porque ya obtuve esa información si Silvia gana 500 dólares yo le digo ¿no te gustaría ganar mil dólares extras al mes? te va a mandar a la bola porque no le estás hablando en su idioma necesitas tener la información correcta y si tú estás ofreciendo la oportunidad de negocio dando el 50-50 el plan servilleta o mandas una presentación y no te das el permiso de mirar a la gente a los ojos de conectar de preguntar de enseñar por eso no estás inscribiendo a nadie y el punto número 5 que es lo más importante esta es la clave para inscribir gente se llama química ¿han visto el TikTok? bueno aquí los de Perú son expertos en TikTok son mis maestros tiktokeros ¿han visto el TikTok ese que dice la mire me miro ¿sí lo han visto o no? así es una inscripción ¿en qué momento le digo en el minuto 15 en el minuto 16 ¿en qué parte de la conversación le suelto el anzuelo? gente se siente ¿en qué momento te propusieron matrimonio? o te propusieron ser novia de alguien el cuate este lo sentía por eso ese día se puso bien guapo se puso olor líquido se perfumó ese día él sentía hoy Meli cae el señor ya me dijo que hoy Meli dice acepto sentía la química tú tú vas a sentir la química del cliente hola buenos días ¿cómo estás Luz? pues estoy que es ganancia muy bien Dios te bendice puertas se abren hoy nuevas para ti estoy en contacto por cualquier cosa de tonto le pregunto en ese momento si quiere iniciar vida divina no hagas los spa no copies un guión y mándale a todo mundo lo mismo porque vas a agarrar a una persona enojada o estreñida porque no se tomó ese noche el té y te va a decir que no y de ahí te va a bloquear y no vas a tener la oportunidad otra vez de volverle a plantear tienes que sentir es química y para eso tienes que estar enfocado en la persona no en tu comisión no en tu cheque no inscribes gente para para llegar a otro rango no inscribes bajo la me urge vender me urge inscribir necesito más gente me urgen dos bronces no van a llegar en tu vida si sigues así ay esta persona tan talentosa tan buena gente con tanta necesidad económica le quiero ayudar quiero trasladarle quiero que sepa la manera en la que yo veo vida divina quiero que conozca qué significa vida divina quiero que descubra lo hermoso que es vivir en esta compañía genuinamente sin el paso te ganas una comisión se convierte en perla pues gloria a Dios pero tu trabajo es servir aún Dios mandó a su hijo a esta tierra se hizo hombre y vino a lavar pies y vino a servir cuanto más nosotros que estamos aquí por gracia el mensaje se comparte con química desde la manera genuina de ayudar y cuando tú comienzas a hacer eso lo único que requiere es estar atento es que ya hice todo lo que me dijiste Pifanio ya está mira chillé con mucha gente y no se han inscrito necesitas encontrar tu promedio con cuántos hablaste 10 no inscribí a nadie requieres planteárselo a 20 ya lo hice con 20 no inscribí a nadie requieres ir con 40 oye este mes tuve que hablar con 300 cuántos inscribieron 2 encontraste tu promedio felicidades quieres inscribir 2 el siguiente mes 300 ay pero y entonces cómo le hace Jorge Schick que nada más pestañea y inscribe a todos ha practicado más veces que tú simplemente es eso cómo le hace Marco y Lucy que aquí los veo conectados cómo le hacen es que ellos cantan bien bonito no han practicado más veces que tú cómo le hace Vilchis porque aquí veo gente de mi amigo Vilchis cómo le hace Vilchis es que ese cuate pues habla no ha practicado más veces que tú nada más cómo le hace Erika Limón pues no manches pura lechuga come no es cierto este ha practicado más veces que tú eres el resultado de lo que practicas y la cereza del pastel y con esta me despido la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que no ves para el que cree todo lo es posible todo cuanto pidas en mi nombre se te dará todo hay a poco si pido un Mercedes rojo todo hay yo que estoy soltera y un marido así guapo todo puros clientes que compren de a tres productos y de contado todo nuestros diamantes Roberto y Caro lo explican de esta manera el uno por ciento de duda vence al noventa por ciento veintinueve por ciento de creencia el uno por ciento de duda inclina la balancia hacia lo negativo aunque el noventa y nueve por ciento esté certero pero el uno por ciento de duda inclina yo lo veo de esta manera tienes un padre vivo tienes un Dios que todo lo puede él es el mismo hoy y siempre o le crees o no le crees con él no hay tibios yo sí creo en Dios pero pero no te van a llegar los cierres es que yo sí creo que todo lo puedo en Cristo pero pero no vas a vender la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que no durante el mes pasado en el que mi esposa y yo fuimos bendecidos con este rango fui atacado como no tienes una idea por el enemigo porque no le gusta que yo hable de que yo le dé la gloria a Dios justo después de haber cerrado este rango en este mes que acaba de transcurrir después de las activaciones que cerramos muy fuerte las activaciones del primero del siete del mes pasado mi mente empezó a ser atacada tú escuchas voces de repente escuchas una voz que dice puedes tú puedes Jacqueline tú puedes Jocelyn tú puedes vamos vamos Luz Rosario vamos Mariana vamos Guille es Dios porque él te puso por cabeza y no por cola pero de repente escuchas ay tú no vas a poder y no es para ti búscate un trabajo es que a ti no se te da tú no sabes hacer TikTok es el cochino diablo que se quiere llevar tu bendición y a pesar aún en los que estamos firmes nos atacan y yo comencé a tener duda durante varios días y cada que tenía duda me levantaba en victoria empezó a atacar mi cuerpo empecé a tener enfermedad mucho de mi equipo no se dio cuenta pero yo daba los subs con temperatura en el momento en el que mi tos ya no se podía desincular y mi calentura era muy fuerte mi esposa y me decía papi ya no siéntate pero yo decía a mí tú no me vas a preocupar porque tú estás vencido y si me acuesto es porque te estoy dando a ti la victoria yo no te voy a servir a ti y así con temperatura me volví a parar y seguía y seguía y seguía y seguía y seguía en la noche del cierre para este rango nos faltaban más de cinco mil puntos a las ocho de la noche y el cochino diablo me susurraba y me decía te dije que no ibas a poder te dije que no podías te dije que ibas a falsas ilusiones no vas a llegar pero la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que no es y el rango platino apareció no me preguntes cómo porque yo me encargo de hacer lo posible lo imposible lo hace mi papá yo te digo hoy a ti quieres inscribir quieres vender deja de pensar que ocurren las cosas en tus fuerzas y comienza a aceptar que lo único que va a hacer que tu negocio prospere es la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que no ves y te voy a confrontar te activaste metiste tu activación pero si ni gente tengo le estás te estás moviendo en fe pero no es cerrado binario te estás moviendo en fe te activaste del primero al siete la activación es un acto de fe estar activo del primero al siete es aceptar la bendición no tengo a nadie no se me para ni una mosca no he inscrito a nadie llevo un año en vía divina ¿para qué me activo? porque hoy Dios ha usado a este siervo para decirte la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que esperas ¿para qué meto más productos y no vendo nada? sabes que no he vendido nada pero a partir de esta capacitación voy a vender mucho y me hace falta quemadores de grasa porque después de que me acaben los detox la gente me va a pedir quemadores de grasa y no los tengo la certeza de lo que espero en la convicción de lo que esperas te amo te bendigo y declaro que a partir de este momento tu negocio es más que prosperado te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias a todos familia les dejo aquí a Diego ¡Uh! ¡Costa! ¡Wow! ¡Increíble! Póngale muchos cincos ahí a Epifanio y a Adriana que también están al costado y sé que los dos han hecho esta tremenda capacitación que ya lo han llevado hasta el nivel que están y obviamente con el favor y la gloria de Dios obviamente porque sin él pues no vamos a tener todo lo que tenemos ahora pues no y pues wow a mí me ha encantado no sé usted yo he visto la cara de la mayoría porque estaba mirando a la gente también de cada uno y yo sé que a cada uno ha entrado este mensaje muy muy profundo no solamente en su corazón en su mente sino también en conciencia porque como dijo Epifanio la certeza de lo que esperas en la convicción de lo que no ves hoy tal vez no tienes lo que tú estás tanto queriendo porque estás con esa ansiedad ya vimos que tenemos que tener calma ¿no? y pues vamos a poder atender todo ese resultado que tanto 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 ansías gracias de todo corazón Adri Epifanio muchos abrazos ya los queremos volver a ver por acá también está Jorge Lilian Yuli Melineto amigos si quieren compartir ahí pueden prender sus audios no hay ningún problema Jorge y pues yo desde todo corazón yo estoy muy agradecido de verdad de todo corazón Jorge Chicos ¿qué tal? ¿cómo estamos? Muy buenas noches